La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos, menores, y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos formar parte de tu vida cristiana, ayudándote a cumplir la palabra desde su espíritu, su esencia. Y hoy el Evangelio quiere entrar en esta sintonía. Desde dentro, interiorizar el mensaje de Jesús. ¿Realmente hemos interiorizado su mensaje, su ley, sus normas de vida? ¿O queremos un Jesús que relaje las leyes? ¿Que nos permita hacer lo que queremos y sentirnos bien en una paz espiritual falsa? ¿En una paz en la que mientras yo esté cómodo, no me importa si los demás lo están o no? ¿Una paz en la que solo importo yo? Dice Jesús, el que quebrante estos preceptos y los enseñe de manera distorsionada a los menores, ese será pequeño en el reino de los cielos. ¿Y en cuántas ocasiones tú y yo nos hemos vuelto pequeños en el reino de los cielos por relajar las normas o por sencillamente aplicarlas y adecuarlas a nuestra conveniencia? Hermanos, la verdadera ley está en el amor. Si tú estás centrado en el amor de Dios, todo lo que hagas será recto. La pregunta es, ¿estoy centrado en el amor de Dios? Por eso el reto cuaresmal de hoy es, ¿qué ley de Jesús me está costando cumplir? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.